Hola amigos mi nombre es Gabriela Olmos y estamos en Manizales en Vivo con un invitado muy especial Marcelo del Pino, presentador de reinados pero que no quiere ser catalogado como un presentador de reinados explícanos eso un poco Hola Gabriela, un saludo especial para todas las personas que nos ven a través de Manizales en Vivo bueno, a veces uno tiene mucho más que mostrar que solamente un título que le ponen por una de las muchas acciones que uno realiza para los medios de comunicación y si bien he sido presentador de muchos reinados en Colombia incluso y es un tema para el que muy recurrentemente me llaman, yo creo que hay mucho más allá que mostrar no es que quiera dejar de ser presentador de reinados ni más faltaba porque es algo que lo proyecté desde que estaba niño y lo he logrado gracias a Dios de manera grande pero hay mucho más, entonces soy director de televisión hago presentación de todo tipo de eventos, no como animador porque no soy un animador sino un maestro de ceremonias pero bueno, soy presentador de eventos de premiación, de shows de modelos, de eventos corporativos, de conferencias, de convenciones empresariales de una amplia gama de eventos en los que se puede ejercer como presentador, me gusta mucho el área de entretenimiento entonces no es solo los reinados aunque si es lo que más se ve ¿Y cómo ha sido tu experiencia como director y presentador? porque fui ser director de varios programas de Telecafé y de muchos canales Sí, esa ha sido una experiencia muy bonita porque ante todo me considero un presentador así como cuando uno mira las facetas de todo periodista que puede ser reportero, que puede ser comunicador organizacional pues la mía es la de ser un presentador y dentro de eso se ha dado la facilidad de hacer dirección de televisión trabajé para RCN Internacional con el programa Mi Tierra para muchos programas que han sido emitidos a través de Telecafé pero bueno, lo más importante ahí es que aquí tenemos un complemento digamos que por estar en la región o porque tenemos canales o proyectos que no son de presupuestos tan ambiciosos como que nos toca hacer de todo un poco y eso lo nutre a uno mucho yo creo que finalmente como mi objetivo sigue siendo el de ser un presentador muy consolidado a nivel nacional eso a uno le da conocimiento de todo lo que hay detrás de la producción de cómo se debe manejar una buena imagen, de cómo se proyecta un buen sonido de qué tipo de matices o de conceptos debe tener un formato y bueno, cuando hay seguridad de todo eso que uno conoce se vuelve un presentador mucho más efectivo Oye, toda tu trayectoria como presentador ¿cuál ha sido como eso tan relevante de tu vida? que tú cada vez que piensas en eso dices wow, mi vida ha sido difícil pero lo he logrado Yo tenía un sueño desde que era niño y era presentar un reinado de belleza que tuviera esa talla de escala internacional y lo he logrado dos veces, tres veces he presentado el reinado internacional del café aquí en Manizales con la sorpresa que es un producto que se emite a nivel internacional para RCN también con conexión en vivo a través de 52 países en el momento que se está originando y es el segundo reinado más importante que se realiza en el país entonces haberlo logrado, sobre todo la primera vez que fue en el 2017 pues fue eso, un sueño consolidado en el 2018 repetí pero presentando el desfile en traje de baño que es parte del mismo certamen y en esta ocasión me los dieron todos en 2019 entonces presenté la entrega de llaves de la ciudad al desfile en traje de baño y la velada de elección y coronación entonces ese día estaban dando una entrevista con Jairo Alonso que era el presentador hace 20 años por excelencia de los reinados en Cartagena y estaba escuchando una entrevista de él ese día y dije, pero si yo a este señor lo veía y yo decía, ¿cuándo será que yo voy a estar haciendo lo mismo? y ese día me dije, hoy estoy haciendo lo mismo entonces ese fue un sueño logrado otro muy grande, haber presentado para RCN Internacional por lo que concita, porque como les decía antes tiene una audiencia en 52 países 10 millones de televidentes alrededor del planeta y pues ¿quién no ha soñado estar en un canal grande como RCN? como Caracol y pues aquí les va la primicia el día de hoy empecé a grabar el nuevo proyecto voy como director para Caracol Internacional se va a llamar Los Magos de la Cocina y es un producto sobre gastronomía colombiana oye, pues un plan maravilloso te felicito, en verdad todos soñamos con algo así de grande igual te lo mereces porque has trabajado muchísimo por ello cuéntame una anécdota porque me imagino que trabajar con reinas es un poco complicado no me ha sido como tan difícil realmente pues hay muchas cosas detrás de cámaras que me llamó la atención una vez que les estaban dando, no voy a decir dónde ni en qué ciudad, ni en qué certamen porque no puedo comprometer organizaciones pero acá la organización y la persona que las preparaba les compró una botella de aguardiente y a cada una le dio su trago antes de salir a la pasarela yo soy un poquito apático a esos temas yo sé que lo hacen por perder los nervios por hacerlo pues como con más seguridad pero pues no me gusta consumir nunca alcohol antes de pisar en una tarima sí, claro y aparte del proyecto que nos acabas de comentar ¿qué proyectos tienes para este 2019? este año estoy proyectado a seguir en televisión vengo de dirigir el primer reality de barismo en Colombia un programa que se llama Pasión Café la segunda temporada de este proceso porque además es un reality de televisión yo digo que es el Masterchef pero de bebidas de café el año pasado lo presenté en esta ocasión lo voy a dirigir vamos a retomar ese proyecto les estaba diciendo que la segunda temporada estuvo nominada a los premios India Catalina vamos con el producto de gastronomía que les dije y también he sido director de un formato para Telecafé que se llama la nueva estrella de la música popular se está definiendo con el canal todavía si hay o no una tercera temporada y si no hay una tercera temporada estaríamos pensando en el primer reality de Trova en Colombia que también estaría bajo mi cargo entonces gracias a Dios vienen buenos proyectos en dirección y presentación de televisión bueno te felicito Marcelo ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Gabriela muchas gracias muy fácil YouTube Facebook y Twitter Marcelo del Pino así con mi nombre facilito en Instagram Del Pino Marcelo y ya por toda parte me encuentran con mi nombre Bueno amigos fue un placer tener a Marcelo del Pino como uno de mis entrevistados y espero que estén muy pendientes de Manizales en Vivo en la social chau Noticias hija Música 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 ¡Gracias!